Universidad La Salle, inscripciones abiertas. Buenos días, ¿cuál es tu nombre y de qué carrera es el coordinador? Osamu Manuel Yokosaki Peñaranda, soy coordinador de la carrera de Ingeniería de Sistemas acá en la Universidad La Salle. ¿Cómo ayuda a crecer a un estudiante laboralmente? Bueno, ser profesional en este tiempo es muy importante, ¿no? Porque puedes tener programadores, o sea, no es algo que pueda limitarte, vas a encontrar trabajo. Pero si quieres dirigir equipos de trabajo, si quieres liderar proyectos, necesitas un conocimiento adicional. Y ese conocimiento te lo da la carrera a través de las materias que vamos llevando. ¿Con qué docentes exitosos cuenta actualmente la carrera? Podría decirte que todos mis docentes son exitosos, pero podemos destacar por grado académico al doctor René Reynaga, al doctor Evaristo. Tenemos magísteres, la licenciada Yaníquez, por ejemplo, mi persona también con grado académico de magíster y Mauricio Iriarte. O sea, son toditos destacados para mí. Aquí te presento a Capitán La Salle. Este es nuestro robot. Es un robot que ha sido hecho por los chicos, por nuestros docentes. Un saludo a José Laruta y al doctor Reynaga, que han sido partícipes también con Marcelo Saavedra, de la construcción del Capitán La Salle. Investigamos. Ponemos la investigación en acción. Y eso es algo importante, ¿no? Porque no solamente es en el nivel teórico. Nuestros recursos están puestos para los chicos, para que ellos puedan crecer académicamente. ¿Por qué la carrera se diferencia de otras universidades? Entonces, nuestra malla, nuestro esquema de trabajo, nuestros docentes, el ser una familia. O sea, el estudiar en La Salle no es solamente venir a clases, es un todo. Además que mira que la universidad está presente en los cinco continentes. Eso nos da, pues, una posibilidad de que nuestros chicos se vayan de intercambio a otros países. Los chicos interactúan con futuros profesionales de otros países. Estamos hablando de Perú, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de México, España e incluso estamos hablando de Francia. Por favor, hagamos la invitación correspondiente para todos los bachilleros que están buscando estudiar la carrera en La Salle. Los invitamos como familia La Salle a compartir una hermosa experiencia que es el estudiar en La Salle licenciado y obviamente más adelante los posgrados. Anímense, conozcan al capitán La Salle, él va a trabajar con ustedes, va a ser parte de su educación. Conozcan el mundo a través de nuestra gran familia La Salle a nivel mundial. Y bueno, nos invitamos a ser parte de lo que son los ingenieros de la familia La Salle. Muchas gracias. Universidad La Salle. Inscripciones abiertas.